¡Chicos! Ahora tus amigos de Nick están juntos en el gran álbum de figuritas Nickelodeon. Bob Esponja, Jimmy Neutrón, Arnold, Rocket Power y todos los personajes de Nickelodeon juntos para siempre en un mismo álbum. Colecciona todas las figuritas y completa las páginas mágicas con las troqueladas. Álbum y figuritas Nickelodeon. ¡Lo mejor de Nick para vos!